¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! 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 A ver, un momento de su atención, por favor. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos. Agradecemos la presencia del ciudadano presidente municipal, Dixmiquil Pan Hidalgo, el ciudadano maestro en ciencias, Cipriano Charres Pedraza, a hacer la inauguración de nuestro encementado. Igual, doy la bienvenida al secretario municipal, el arquitecto Cuauhtémoc, así como otras autoridades que nos visitan este día aquí en esta comunidad. La delegación de La Palma, así como sus integrantes y sus vecinos de esta comunidad, les da la más cordial bienvenida. Cedemos la palabra al señor presidente municipal, el maestro en ciencias, Cipriano Charres Pedraza, quien hoy viene a inaugurar esta pavimentación hidráulica. Bienvenido, señor presidente. Muy buenos días a todos vecinos y vecinas de la comunidad de La Palma. Gracias por habernos invitado esta mañana para venir a visitarlas. nuevamente a compartir con ustedes una palabra. Primero, quiero felicitarlos porque el trabajo de ustedes también se está empezando a reflejar en su comunidad. Yo creo que siempre hemos platicado eso. Que la conjunción de los esfuerzos, es decir, ayudarnos, tanto el gobierno municipal como la comunidad, vamos a lograr sacar adelante nuestros problemas que tenemos, las necesidades que hay, vamos a ir solucionándolo poco a poco. Es algo bonito cuando llegamos a este momento. Pero también el trabajo de gestión es un trabajo algo tedioso, algo cansado. Y en este caso yo quiero felicitar y ojalá me ayuden, vamos a darle un fuerte aplauso a la delegación municipal y a su comité de obra. Fuerte aplauso a ellos, que estuvieron al frente de la cuestión de estas obras. De verdad que me dio mucho gusto ahorita que llegué. Bueno, ahora cedemos la palabra al señor delegado Mario Chávez Yeso. Ciudadano Presidente Municipal Cipriano Chávez Pedraza. Personalidades que nos honran con su presencia en esta comunidad de La Palma. Los vecinos de esta comunidad agradece su valioso interés en acompañarnos este día tan especial, con motivo de la inauguración de nuestra calle que se cementó con concreto hidráulico. Ciudadano Presidente Municipal, hoy quiero manifestarle mi agradecimiento por su visita y el apoyo que me brindó este periodo como delegado municipal en la gestión de esta obra y el apoyo que obtuve para techar dos aulas del preescolar, que ha sido una de mis prioridades como autoridad de esta comunidad y que ha sido la educación, porque el que invierte para la educación augura mejores tiempos para derrotar la ignorancia de los pueblos. No es fácil, señoras y señores. Tenemos que abrir caminos para encontrar las respuestas de nuestras necesidades. Sin embargo, a los ciudadanos les digo y les invito a que recorramos de manera conjunta con nuestras autoridades para seguir gestionando y manteniendo esa unidad de trabajo y esas ganas de poder plasmar nuestras metas. Es cierto que a nuestras autoridades les debemos de exigir, pero también nosotros debemos pregonar con el ejemplo en el trabajo, en la superación personal y colectiva. No esperemos que todo nos caiga del cielo. Nosotros debemos pensar que habitamos esta comunidad y debemos mejorarla. no nada más en el aspecto de edificar instalaciones, sino también debemos mejorar en todos los aspectos de nuestras vidas para que día con día seamos mejores ciudadanos y seamos un ejemplo para nuestros hijos. Solo quiero dejar una reflexión sobre el triunfador y el perdedor. El triunfador mira una piedra y el perdedor una montaña. El triunfador mira una solución y el perdedor un problema. Y tú, ¿en dónde te consideras estar? Muchas gracias. Bueno, ahora les pido un fuerte aplauso para escuchar la intervención del arquitecto Cuauhtémoc Ruiz González, quien es secretario municipal. Gracias, buenos días. Yo voy a ser un poquito breve ya para no quitarles tanto su tiempo. ¿Cómo están hoy? Bien. Venir a testiguar esta obra que sin duda les va a traer beneficios a la comunidad, yo creo que no es de todos los días. Como escuchaba y que decían que la siguiente obra para el próximo año, yo creo que no tengan duda. Yo he sido testigo día a día de la palabra, de la calidad de la palabra del presidente municipal. Y si él les dice que va a haber otra obra, pues va a haber otra obra, ¿verdad, pequeños? Y bueno, pues por supuesto, también tomando algunas de las palabras que decía el delegado, solamente con la unidad, con la confianza, con la comunicación, es como vamos a salir adelante. Solamente apostándole a eso, yo creo que podremos tener grandes avances. Y en ese sentido, también yo me sumo a ser el puente, a ser quien en un momento dado los atienda, para cuando el presidente bien esté gestionando, como él se los decía. Y bueno, pues no sé si lo van a reelegir o van a buscar a alguien así como él, pero si no, pues valdría la pena a lo mejor que lo reelegieran. Bueno, pues vamos, yo ya con esto les pido, les agradezco los minutos que me dan para poderme dirigir a ustedes y bueno, pues estamos a sus órdenes. Seguiremos trabajando, invitarlos a que sigamos haciendo equipos para los siguientes cuatro años que aún quedan y que bueno, pues sin duda serán decisivos para transformar a La Palma. Pues muchas gracias y buenos días y muchas felicidades. Gracias delegada. Gracias señora Aurelia, bienvenido a su delegada. Bueno, ahora invitamos a ustedes vecinos, a nuestras autoridades a pasar a cortar el listón de esta inauguración. ¡A la BAN! 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 ¡A la BAN Gracias.